Ministro de Cultura venezolano expone a Nicolás Maduro en plena cadena nacional. El funcionario aseguró que no todas las personas que votaron por la oposición lo hicieron motivada por el odio. Muchas personas votaron por las opciones de la oposición, porque así como se vendió en el 2015 la idea de la última cola y de buena fe la gente votó harta de la cola, ahora también hay gente que votó por amor a los venezolanos que se han ido del país y les ofrecieron que regresen, y mucha gente lo hizo, presidente, no odiando, sino amando a sus seres queridos. Así le respondió en un programa en vivo el ministro de Cultura venezolano, Ernesto Villegas, al presidente Nicolás Maduro, quien ha alegado que el pueblo votó por odio en los comicios pasados del 28 de julio, donde la oposición asegura que se presentó un fraude electoral, tras el anuncio de la reelección del actual mandatario. Tenemos que separar la paja del grano y saber que de parte de la oposición, presidente, se vendió y muchas personas votaron por la oposición, porque así como se vendió en el 2015 la opción de la última cola y de buena fe, también hay gente que votó por amor a los venezolanos que se han ido del país y les ofrecieron porque regresen, vota porque regresen. Y mucha gente lo hizo no odiando, sino amando, dijo Villegas. El ministro inició su intervención indicando que es importante cerrar el foco, porque ciertamente hay una estrategia para sembrar ruptura en los hogares, en la familia, en las comunidades. De otro modo no se habría producido ese fenómeno tan horrible de expresiones de violencia, de amenazas, que todavía están presentes. Mientras el funcionario hablaba, el presidente Maduro lo interrumpió en esa misma transmisión, comentando, pero fue una gran manipulación porque esa gente se fue porque aquí le robaron al país el 99% de sus ingresos. El país fue sometido a una guerra económica en la que es difícil conseguir que otro país en el mundo la aguante. Iván Duque, Sebastián Piñera, que en paz descanse, le vendieron a los venezolanos que llegaban a triunfar y a tener grandes negocios en el exterior. La migración, como en muchos procesos socialistas y revolucionarios del mundo, fue montaje sobre bases materiales reales de que mucha gente fue a buscar una opción económica en el exterior y entonces convirtieron lo que es un hecho de amor en una necesidad de venganza, añadió. No sé cómo voy a decir corto algo que es muy largo, porque venimos de un proceso electoral que poniéndonos de acuerdo en una premisa podemos mirar con mayor objetividad y es que ya terminó el proceso electoral. Es decir, ahorita podemos hablar de una manera distinta como hablamos cuando estamos en campaña electoral. Obviamente se centran unos mensajes determinados. Tomando lo que Obilia plantea sobre el odio, presidente, yo creo que es importante cerrar el foco, porque ciertamente hay una estrategia para sembrar fractura y ruptura en los hogares, en las familias, en las comunidades. De otro modo no se habría producido ese fenómeno tan horrible, ¿no? De las expresiones de violencia, de amenazas, que todavía están presentes. Pero si nos recordamos de la campaña electoral, nosotros tenemos que separar la paja del grano y saber que del lado de la oposición, presidente, se vendió y muchas personas votaron por la opción o por las opciones de la oposición, porque así como se vendió en el 2015 la idea de la última cola y de buena fe gente votó harta de la cola, también hay gente que votó por amor, por amor a los venezolanos que se han ido del país y les ofrecieron porque regresen, vota porque regresen. Y mucha gente lo hizo, presidente, no odiando, sino amando a sus seres queridos que se han ido a otras partes. Entonces hoy no basta con denunciar el odio que existe, también estamos obligados a identificar a aquel venezolano que no votó por odio por una opción distinta a la revolución bolivariana, sino que lo hizo por amor a su familia, porque quiere su reencuentro. Entonces yo hago un llamado aquí... Bueno, fue una gran manipulación, fue una gran manipulación y convirtieron una gran manipulación. ¿Por qué esa gente se fue? Porque aquí le robaron al país el 99% de sus ingresos. El país fue sometido a una guerra económica que es difícil conseguir que otro país en el mundo la aguante. Porque le vendieron Iván Duque, Sebastián Piñera, que en paz descanse, y todos ellos le vendieron que llegaban a triunfar y a tener grandes negocios en el exterior. La migración, como en muchos procesos socialistas y revolucionarios del mundo, fue también un montaje de una gran manipulación sobre bases materiales reales de que mucha gente fue a buscar una opción económica en el exterior. Y entonces convirtieron lo que es un hecho de amor, una emoción, una emoción, la convirtieron en una necesidad de venganza. El culpable es Maduro, venguémonos de Maduro. Los culpables son los chavistas, porque yo vi muchos videos donde ubicaban que el culpable era Maduro. Si votas por Maduro, eres un cómplice y tu hijo se queda en el exterior, cuando es al revés. Porque el millón de los que han regresado, han regresado porque estabilizamos el país, porque lo estamos recuperando. Entonces es una manipulación de una emoción para convertirla en deseo de venganza y de odio. Y así se vio, no solo aquí, en el exterior, ¿verdad? Además, en el exterior, inclusive en Miami. Yo decía, en Miami viven aproximadamente 300 mil venezolanos. Ya cuando está barato, dame dos, de los 70 y 80, llegaron a vivir 180 mil venezolanos. De acuerdo al último censo que yo manejo de Miami. Tengo buena información de Miami. ¿Por qué de 300 mil venezolanos asistieron 2 mil, 2 mil 500, cuando los convocaron los influencers? Porque la gran mayoría de los migrantes que viven en Miami, que tienen su actividad económica, no quieren la invasión a Venezuela. No quieren destruir a Venezuela. ¡Gracias!